¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Deus Ex Human Revolution de Missing Link, el cual es un DLC, pero bueno, en esta versión de Director's Cut, está pues ya integrado ya. ¡Puta madre! Es que estos güeyes no se mueven. Ah, ya, ya, ya se va, ya se va, ya se va. ¡Ah, miren, sí que lo puedo golpear! Y a este también. Híjoles. ¡No te muevas, puto! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Eso! ¡Cayó bien cagado! ¡No mames, se hicieron sonar la alarma! ¡Qué poca, güey! ¡Qué poca! Pero aquí viene otro. Ok, llevo cinco disparos. ¿Con cinco disparos puedo sobrevivir? Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¡Tenemos a un caído aquí! ¡Ah! En serio, todos llevan dinero, pero ninguno lleva munición. ¡Puta madre! ¡No me puedo meter otra vez! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Y no guardé partida! ¡Ah! ¡Yo olvidé guardar partida! ¡Ya lo tenía! ¡Pero! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Se me movió! ¡Chinga! ¡Puras mamadas, güey! ¡Vamos a matarlos a todos! ¡Shingesú! Voy a tratar de dar puros disparos a la cabeza. Ya me enojé. Creo que podía hackear esa... Puedo hackear una de las puertas, creo. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No puedo creer que no haya guardado partida! ¡Qué pedo! ¡Se volteó bien raro! ¡Listo ya! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido! Estos güeyes que se tardan en moverse. Lo bueno es que llevo mis dos pilitas. Eso sí que me da una buena ventaja. ¡Ay! No puedo creer que no haya guardado. Todavía lo tengo... ¡Ah! El chale no guardé, pero bueno. Ahorita, ahorita. Creo que ya sé cómo ocultar ese cadáver. Bueno, que ni siquiera es un cadáver, es un güey desmayado. Ok, aquí agarramos esto. Ya lo leímos. Eh, no sé si puedo... Ah, no, no. Ah, no, sí, miren, se puede acceder a ese. A esa mano. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ja, ja! Ok, vamos a intentar algo, a ver si no me muero. Voy a tratar de caer al lado de él. ¡Ah, qué pendejo! ¡Listo! ¡Uh! ¡Oh, yeah! Es inactivar alarma. Sí, sí que me salió. Una barrita, un poco de munición. Y un poco de dinero. Pero... Ah, ven aquí. Listo. Ahora llevo tres disparos. No será mucho, pero... De hecho, podría regresar a intentar matar a los otros, pero no, 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 no. Oh, creí que había sonado la alarma, por eso me quedé cayendo. Hijo de eso, pinche cual. Ah, bueno, es nivel de seguridad uno, sí que lo puedo piratear. Ok. Ok. Ok, ¿dónde está la bolita? Acá está. Tengo que ir por... Ah, por acá, está bien. Venga, 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 sí llego, sí llego, sí llego. No mames, sí. No, no mames. Sí, 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 sí la hackeo. Uy, con cuatro segundos, banda. Oraja, que ahora sí está más... Está más, este... Uy. Está más peligroso, porque se pueden activar las alarmas demasiado rápido. Ah, este imbécil que está ahí. Está más peligroso, porque se puede activar las alarmas demasiado rápido, porque se puede activar las alarmas de la zona 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 de la zona. Ok, voy a tirar su cadáver. No lo puedo tirar, rayos. Bueno, tengo un código de puerta. Así que lo puedo tirar, a ver. Ah, perro, muévete. Es que no lo quiero dejar ahí. No, pues no lo puedo tirar. Ya ni modo. Ah, chinga, como que no hay código, banda. Si ya chequé el código. No, 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 no. Por aquí no puedo pasar. Chinga. O el código era para desactivar los lásers. Seguramente, seguramente. Sí, 48, 67. 48, 67. Podría destruir esa cámara, pero eso significaría hacer ruido y no queremos hacer ruido. Uy, es que sí me espanté. A ver, aquí puedo quitar esto. Vamos, acá, 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 acá. Es por acá. Y acá está la... Ajá. Esto no lo había descubierto la primera vez que jugué. Ya lo descubrí hasta la segunda vez. Y, ok, primero es por acá porque tengo que agarrar mis cositas. No manches, todavía no subo. Tengo que subir a los 5,000 para tener un punto praxis. Ahí está. Ah, no, ese no. Ah, si estás leyendo esto es que sigues con vida. Bien, intenta seguir así. He podido conseguir... No, he podido conseguir todo tu equipo, pero no he encontrado demasiada munición en el barco. En cuanto a tus aumentos, los paquetes praxis deberán ponerte en marcha y dejarte como nuevo. O casi. Toma tu momento para reponerte, pero no pierdas el tiempo. Tenemos una agenda muy apretada. Y de que sobrevivas dependen muchas cosas. Ok, mira. Uf, aquí está mi... Mi equipo. Vamos a ponernos el blindaje. Nos limpiamos la sangre. ¿Te eres tú? Voy a abrir la puerta de la sentina. Te estoy perdiendo. La palabra de comunicación es rata. Encuéntrala. Verde. Ok. Vamos a ver. Ah, no, pero ¿para qué diablos me da el silenciador si ya llevo armas con silenciador? Me dio lanzagranadas, ¿en serio? Ok, podría dejar la escopeta. Porque voy a necesitar espacio para la munición. Sí, la voy a dejar. Y todo este espacio va a ser solo para munición. Y pues no llevo munición de nada más que de la pistola. O sea, llevo... Literalmente llevo lo que era mi equipo, pero sin... Sin nada. Ok. Llevamos 18 disparos de la escopeta. De la escopeta. De la pistola. Pero lo chido es que ya la tenemos con silenciador. Así que... No sé si destruir la cámara vaya a ser malo. Mejor no la destruimos. Ah, no, 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 no. ¿Para qué la destruimos, banda? Si podemos ir para acá abajo para ver qué hay. Llevo como 6 puntos praxis. Los puedo utilizar en mis habilidades de hackeo. E irme totalmente sin fuerza y sin nada más. Pero valdría la pena. Porque entonces podría hackear a diestra y siniestra y... Ah, sí. Y subir mis puntos praxis rápido. Utilizando las habilidades de hackeo. Miren, acá hay soportes para minas. Listo. Ah, no, acá hay alimentario. Combinamos este con este. Y, bueno, nos esperamos a tener otra granada para combinarla con esta. Muy bien. ¿No voy a llevar la granada? No, así no es. La voy a utilizar solo en caso de extrema... Este... Urgencia. Lo cual será demasiado pronto, yo creo. Pero el culero este... No, manches. Ah, me puse nervioso, güey. Dije, no mames, me voy a detectar. Por suerte no me ha detectado. Ven aquí. Tu compa está dormido, no pasa nada. No quiero la... No quiero esas cosas. Este güey que llevaba... Ah, llevaba escopeta, maldita sea. Ah, miren, este sujeto tiene un código. Dice... Ah, nombre de usuario. Es para una compu. Analgésicos. Ah, ok. Valió un poquito la pena. Solo un poquito. Sí, aquí es para desactivar los lásers, creo. A ver, vamos a ver. Sí, 48.67. Listo, inactiva. Acá hay una cámara. Uy. Verde. Eh, ojalá yo sea sujeto o no venga para acá. Mejor me muevo. Y me voy por acá. Es que no llevo... No llevo equipo como para sentirme adiós otra vez, así que... Listo. Uh, ya se abrió esta puerta. Ajá. Muévete, Karun, muévete. Ok. Agarré dos. Ah, sí, aquí voy a... Vamos a tener que hacer algo. Tenemos que salvar a esta persona. Sí o sí hay que salvarla. Hola, perro. Eh, no me acuerdo dónde estaba esa cosa, pero... Sí o sí tenemos que encontrarla. Aquí no podemos arriesgarnos a caer así todo... Lelo. Oh, cómo acabo de hacerlo. Ah, miren, puedo entrar por aquí. No recuerdo si en la caja donde a mí me tenían cautivo podía... Entrar. Este... Bueno, ok, sí que puedo entrar, pero a lo que yo me refiero sí había, este... Algo. Por ejemplo, aquí no hay nada. Ah... Ah... No, mami, es que no puedo entrar por ahí, güey. Pinche banda. Mala onda. Ah, pero sí que puedo bajar por aquí. Listo. Y así ya no me hago tanto daño. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Tengo que encontrar... Eh... Otro de estos. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Estaba por... Ay, de ese ya no me acuerdo bien. Pero ahorita lo encontramos. Ah, miren, una... Un paquete de barritas. No saben qué, yo creo que sí voy a tener que aumentarme el inventario mínimo de este... Un slot. Mínimo. Porque... Ah... Porque sí que voy a estar llevando bastantes objetos. Ahorita, ahorita te encontramos una pila. Verde. Ah, por acá debería estar. Sí, 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 sí. Ábrete, cabrón. Oh, yeah. Aquí está. Un modificador de recarga. Eh... No sé si mis armas ya están completamente modificadas. Sí, ya están completamente modificadas, así que se lo voy a poner a la pistola. Listo, ya tengo la pila esa. Y creo que por aquí es para ir a la misión, pero... Acá está, acá está, acá está. No te preocupes, ya te salvo. Ajá. Listo. Ya he salvado a una persona. Ahora me siento mejor conmigo mismo. Bueno, ahora sí ya, vámonos a la misión. Misión principal. Ah, sí, debo de ver cuántos puntos tengo. Tengo ocho. Los ocho van directo a... A hackeo, pero... Antes... Antes... Cámara... Antes de... Eso... Debo... Es que hay una modificación que sí o sí necesito. Que es la del salto. La de salto y la de caída. Así que... Ah, qué bien. Olvidé cómo corría y presioné el de agacharme. Era así. No entiendo para qué puedo hacer esto. Ah, es que ahí está. Miren. Y para eso necesito estas dos mejoras. Eh, hontanas de las piernas. Eh, no. Era esta. Dice... Dice... Ah, caer desde cuál... Caer a altura sin miedo a que nos valga, verga todo. S y el de salto. Que es este. Listo. Ya, ahora los cuatro que me quedan van a ir a hackeo. ¿Qué dice? Herramienta de pirata. Obtén información sobre los nodos. Selecciona un nodo para ver la probabilidad de que te detecten. Selecciona una base de datos para ver su contenido. Bueno, este me lo puedo saltar. Y este es el bueno. Disminuye la posibilidad de ser detectado. Ahora llevo tres. Uno. Dos. Tres. Estos de los bots y de las torretas nos van a ser útiles en esta campaña. Porque hay bastantitas. Lo malo es que ahora necesito uno, dos, tres puntos, praxis. Para la habilidad de hackeo tres, cuatro y cinco. Y ya estas, bueno, serían solo dos puntos. Uno, dos. Tres, cuatro. Y necesitaría más o menos seis puntos. Rayos. Rayos. Y es que aquí el problema es que... Tampoco llegará ya. Y es que acá hay una mejora. Capacidad de munición. Es lo único que hay. Ok, bueno. Si no llevas todas las armas mejoradas, yo creo que no necesitas hacer eso. Pero me viene bien, me viene bien. Ah, y no lo puedo combinar. Bueno, me la voy a llevar, por si acaso, para venderla. Porque ahorita vamos a entrar a una tiendita y vamos a tener que venderla. Pero bueno. Hasta aquí este... Quiero creer que un poco aburrido episodio de Deus Ex. Human Revolution. Recuerda darle like si te gustó o dislike si no te gustó. Y suscribirte para ver más de este Deus Ex. De Missing Link. Porque ya no estamos en la campaña principal. Estamos en Missing Link. Pero primero vamos a... Era este. Ok, no. Este era para bajar. Era con este para avanzar. Pero bueno. Ahora sí. Sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.